¡Hola cuarentones! Mi nombre es Juanjo Urbano y os voy a dar 10 consejos para viajar a Tailandia. Consejo número 1. El visado. Para viajar a Tailandia no es necesario visado. Tan solo rellenar el papelito que te dan en el avión y cuando llegues a inmigración, entregarlo y con él te pondrán la estampilla que te dejará estar en el país durante 30 días. Consejo número 2. El tipo de enchufe. El tipo de enchufe que se utiliza en Tailandia es el tipo A, B o C. El que podéis ver aquí en la pantalla. Consejo número 3. La moneda. La moneda oficial de Tailandia es el VAT. Para que os hagáis una idea, 1 euro es aproximadamente 38-40 VAT. Lo mejor es cambiar dinero allí en Tailandia, pero no en el aeropuerto. En el aeropuerto solo lo que es necesario para poder salir de él. Luego encontraréis oficinas de cambio, sobre todo en Bangkok, en el mismo BTS. Y más o menos el cambio suele ser bueno. Consejo número 4. Las compras y la comida. En Tailandia hay muchísimos mercadillos que son súper famosos y son de una calidad bastante, bastante buena. Allí solo se puede pagar con efectivo. Y el regateo es prácticamente ley de vida. En los centros comerciales sí se permite la compra con tarjeta de crédito. Y si sois unos amantes de las converse, pues estáis de suerte, puesto que Tailandia es uno de los países donde se fabrican los converse. Y los precios, pues para que os hagáis una idea de las converse básicas, suelen estar en unos 850-900 VAT. O sea, un precio muy muy bueno. Por otro lado, la comida. La comida en Tailandia es deliciosa. Yo os aconsejo sobre todo en los puestos callejeros. No temáis que os podáis poner malo. Yo soy una persona que suelo tener bastantes problemas de estómago y nunca me he puesto malo en Tailandia por la comida callejera. En cuanto a si es picante o no es picante, pues bueno, siempre tratad de pedir que sea no picante. Aún así, están bastante acostumbrados los occidentales. Y cuando nos ven, o bien nos preguntan si saben inglés, o bien suelen rebajar un poquito del picante. Consejo número 5. Los tailandeses. Tailandia es un país donde dicen que la sonrisa está siempre presente. Y es cierto. O sea, allí en Tailandia es raro ver a un tailandés que no te sonríe cuando te ve llegar y te saluda. También es verdad que hay distintos tipos de tailandeses. Encontramos, por ejemplo, el tailandés que está en Bangkok, que es un... Pues bueno, está más acostumbrado a nosotros. El tailandés que está en el norte, en la zona de Chiang Mai, que suelen ser, digamos, más espirituales y muy buena gente. Y luego los que están en las zonas costeras, que pueden ser en Phuket, Kotao, cosa muy... De esos tailandeses, no os voy a decir que desconfiéis, pero sí que vayáis con un poquito más de cuidado. Puesto que ellos nos ven como... simplemente como moneda, como dólares, digamoslo. Entonces, tratan de engañarte un poquito con el tema de los precios. Consejo número 6. Tailandia es el mejor país para introducirse en la cultura asiática. Es un país que está muy acostumbrado a que lleguen turistas. Entonces, es un país que puede llegar con bastante improvisación, que puede llegar a cualquier parte del país sin tener nada programado con anterioridades desde España, por ejemplo, como en mi caso. Simplemente allí vas a una agencia de viajes, dices que quieres ir, por ejemplo, pues no sé, a Copipi, desde Bangkok. Y te dan opciones desde aviones hasta barcos, autobús, barco, una furgoneta y un barco. La verdad que es muy sencillo moverse por allí. Lo que sí os recomiendo es que no vayáis solo a una agencia de viajes, o sea, que vayáis a varias y comparéis precios. Consejo número 7. El clima. El clima en Tailandia es tropical. Si bien hay que distinguir que en la zona de Bangkok o en la zona de Costa estamos rozando alrededor de los 35 grados durante el día. En la zona norte, como en Chiang Mai o en Chiang Rai, bajan un poquito las temperaturas. Eso no quiere decir que no hay calor, que también hace calor mucho, pero se soporta mucho mejor que en las otras zonas. También hay que diferenciar entre el mar de Adamant, donde está Copipi, Phuket o Krabi, con el Golfo de Tailandia, donde encontramos Koh Tao, Koh Samui o Koh Phangan. Normalmente dicen que cuando hace buen tiempo en un lado, hace malo en otro. Y yo, mi pequeña experiencia allí es cierta, o sea, en mi último viaje estuve en el mes de diciembre y estuve en Phuket y la verdad que el clima acompañó durante toda mi estancia allí. Y luego cuando fui a la zona del Golfo de Tailandia, tuve temporal durante varios días. Consejo número 8. El idioma. El idioma oficial de Tailandia es el tailandés. Si bien ellos tratan de hablarte en inglés, o sea, que si sabes inglés no vas a tener problemas en manejarte por Tailandia. Si es verdad que si vas a zonas rurales, pues lo tendrás un poquito más complicado. Igualmente, yo como en todos los países recomiendo una serie de palabras que te van a facilitar, palabras en tailandés evidentemente, que te van a facilitar un poquito el introducirte al llegar a algún lugar. Consejo número 9. Los hoteles. Los hoteles en Tailandia tienen una calidad bastante buena. El servicio ese es excepcional. Y los precios son muy económicos. Para que os hagáis una idea, en mi primer viaje a Tailandia en el 2014, en Chiang Mai, cogí una habitación por menos de 14 euros, una habitación bastante grande, en un hotel que tenía piscina, y muy muy cerca de lo que es la ciudad amurallada o el centro de Chiang Mai. En las islas la cosa cambia. Los precios son más elevados y las habitaciones, si buscáis hotelitos como en mi caso, que no son resort y que están integrados en la naturaleza, suelen tener lo básico, lo que es la cama y el cuarto de baño, que a veces las duchas no tienen ni agua caliente, pero que no es necesario. En cuanto a las camas en los hoteles, son bastante, bastante duras, como en el resto de Asia, pero son muy confortables. Como digo siempre, si vais a un país por más de 15 días, os recomiendo que no llevéis ropa para toda la estancia, sino que allí mismo la lavéis. Y Tailandia es un sitio perfecto porque encontraréis lavandería no solo en los hoteles, sino en cualquier ciudad en la que os quedéis a unos precios de risa. Consejo número 10. El transporte. El transporte en Tailandia es muy económico. Para que os hagáis una idea, podréis encontrar aviones que os lleven de Bangkok a Phuket por 30 euros. Los tuk tuk, por ejemplo, siempre son a precio negociado. Los taxis, os recomiendo que siempre pidáis el taxímetro, si no os estarán engañando. En cuanto al tren, el tren es un medio de transporte un poquito más complicado. Por ejemplo, yo en mi primer viaje hice Bangkok a Chiang Mai en un tren Kama, pero gracias a que uno de mis mejores amigos vive allí en Tailandia, pude sacar el billete con un mes de antelación. Si no, lo tenéis bastante complicado, porque no se puede sacar vía online. En cuanto a los barcos, por ejemplo, pues siempre sacarlo con agencias de viaje. Luego, lo que os he dicho antes, si vais a una agencia de viajes y queréis ir de un punto a otro de Tailandia, ellos van a buscar las combinaciones necesarias para poder llegar, pues eso, de un sitio a otro. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like y si queréis estar atentos a nuevas entregas, podéis suscribiros a mi canal. Gracias. 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 Gracias.